Buenas tardes, un avance informativo de su noticiero hoy mismo. Algo de lo que usted tendrá en tan solo minutos en la emisión estelar. Hoy los ojos se centran en el Congreso Nacional con la presentación del dictamen de las reformas a la ley de telecomunicaciones. Trabajadores de transporte interurbano paralizan sus unidades en San Pedro Sula por temor a que los maten bandilleros. Y no solo le tendremos noticias nacionales, sino que a nivel internacional 12 personas muertas y 36 heridas deja una explosión de cisterna de gas en México, entre otras noticias de Honduras y el mundo, a partir de las 7 de la noche, sino en las redes sociales. Conéctese con nosotros de forma permanente. ¡Gracias!